Mirad qué paisaje más bonito, en plena montaña leonesa. Hemos venido a boñear a 45 kilómetros de León y muy cerquita de los picos de Europa, así que vamos a conocerlo. Bueno, pues empezamos programa desde Boñar con su alcalde, con Roberto. ¿Cuántos años lleva frente a este ayuntamiento? Es la tercera legislatura que llevo como alcalde de este municipio, entre el 2007 hasta la fecha de hoy. Bueno, Roberto, es mi primera vez en Boñar, tengo que reconocer, así que yo creo que me tienes que decir qué hay que ver aquí cuando venimos, cuando la gente viene. Boñar tiene un paraje precioso, envidiable, y tenemos que ver sobre todo sus montañas, sus rutas de senderismo, su puente romano, sus caldas, la plaza del Negrillón. ¿Cuántos habitantes tiene Boñar? Sobre los mil novecientos cincuenta, el número de los grandes. ¿Y el número de pedanías? Tenemos, somos veinte núcleos de población, incluyendo Boñar. Bueno, respecto al tema cultural, ¿no?, que puede visitar iglesias, monasterios, ¿no? Bueno, pues pueden visitar la iglesia del pueblo y las distintas iglesias de cada uno de los pueblos que tenemos. Hablabas de unas rutas de senderismo, ¿cuántas se pueden hacer aquí? Tenemos ahora mismo, son cinco rutas homologadas, están colgadas en internet, están rutas muy visitadas por la gente, sobre todo en la época de otoño. En la época de otoño tenemos que recordar de que esta zona es preciosa por la distinta arboleda que nos encontramos dentro de sus montes. Bueno, me imagino que en invierno también la gente venga por la nieve, ¿no?, por aquí. Bueno, recordarte también que Boñar es un punto estratégico dentro de la montaña central oriental y que estamos a cincuenta kilómetros de León, a cincuenta kilómetros de la estación de San Isidro, con lo cual tenemos también una afluencia de turismo de invierno. También tenemos un poquito cerquita los picos de Europa. Sí, es un paso también muy importante que tenemos por aquí. Por eso decimos que Boñar está colocado estratégicamente dentro de la provincia. Bueno, es que la verdad tenéis un paisaje precioso que si quieres cambiar un poco aquí cerquita de León encima… Sí, estamos a media hora. Por eso que enseguida puedes cambiar el contraste que hay de un sitio a otro aquí en la provincia de León. También tengo que preguntarle sobre… en verano imagino que tiene que venir mucho más turismo. Sí, en verano tenemos que decir que Boñar acoge más del doble de la población que tenemos habitualmente. Tenemos dentro del pueblo de Boñar lo que nosotros llamamos el pulmón del pueblo, que es todo el paraje del Soto, que es envidiable con sus piscinas, con sus campos de fútbol, con sus campos de tenis, con sus campos de fútbol siete, con césped de hierro artificial, está todo súper bonito y cuidado. La gente cuando quema… bueno, respecto al turismo, ¿qué más turismo viene? ¿Asturiano o de todo un poco? Aquí por cercanía la afluencia más de turismo que hay es asturiano. Es asturiano y también está viniendo mucha gente del sur, está empezando a venir mucha gente del sur y mucho extranjero. Creo que buscan un poco el fresquito, ¿no? Porque… Es lo bueno que tenemos. Boñar está también, no sé si decirle un microclima como está tan de moda ahora mismo, decir que en Boñar pasamos calados durante el día, pero por suerte por las noches podemos descansar y dormir tranquilos. Dormir tapados que se os agradece muchas veces en verano, ¿eh? Sí, además de verdad, así es. Así es, pocos días en el invierno, vamos, en el verano, puedes decir que dormimos con las ventanas abiertas. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, ha sido un placer. Nosotros vamos a seguir conociendo alguna empresa de aquí de Boñar, porque son muy importantes al fin y al cabo las empresas. Así que, ¿qué le parece si vamos a conocer alguna? Vamos. Continuamos en Boñar, en una de las empresas, en supermercados Lozano, con Ismael Lozano, 30 años. Sí, sí, aquí llevamos 30 años, parece que fue ayer, pero es toda una vida, ya aquí trabajando en Boñar. Yo soy de aquí, de cerca Sabero, y es un pueblo que me ha tratado muy, muy bien. Bueno, ¿y cómo decidiste, no? Decir, bueno, voy a abrir allí un supermercado. Hombre, era muy joven y tengo la cobración de mi padre, que me ayudó mucho, pero siempre fue con mucha ilusión de trabajar y de eso, de ilusión de trabajar. ¿Cómo ha ido, no, evolucionando este supermercado? Hombre, hemos mantenido una tónica de siempre, teniendo buenas ventas y en el pueblo y tal, pero la zona, la verdad, es que está un poquitín deprimida, la verdad, es que notamos un poco, de aquellos años que abrimos a estos, hay un poco menos de comercio en Boñar. Bueno, imagino que en verano crecerá bastante. Sí, verano sigue siendo el… nosotros haremos el agosto, nunca mejor dicho. No, no, pues… Bueno, y después de su supermercado, ¿qué secciones podemos encontrar? Pues tenemos de todo un poco, pero intentamos potenciar más los perecederos a nivel de carne, chaguterías, pescado fresco, fruta, lo intentamos traer a diario, buen producto, buena calidad, un precio aceptable, es lo que más potenciamos, que es lo que más creo que aprecia al cliente. Aquí detrás tenemos la parte de carnicería. La vitina de carnicería, sí, la vitina de carnicería, la cual tenemos carnes de aquí, de la zona, cordero y ternera, la ternera es criada por nosotros, y el producto pollo y todo eso también es de león, cerdo también, es decir, que potenciamos todo el producto local de la provincia. ¿Tenéis ganadería propia? Vacuno, vacuno solo, sí, pero nos da muchas alegrías, la verdad que tenemos una carne de ternera muy, muy buena. La gente cuando viene nos pregunta, oye, ¿qué es lo típico de aquí? ¿Qué me puedo llevar? Aquí llevan sobre todo embutido, cuando la gente va a eso, que tiene una caducidad aceptable, porque la carne relativamente es muy pronto, la tiene que consumir muy pronto. Pero el embutido, sí, también es de todo de fábricas de la zona, que lo veremos después. Bueno, Ismael, ¿qué podemos encontrar en esta zona? ¿Las cecinas? Tenemos una gama amplia de chagutería, pero sobre todo cecina, chorizo y jamones de aquí de León, embutido, vendemos de varias fábricas de aquí de la zona, de chorizos, y quesos, también potenciamos el de la provincia, tenemos unos cuantos, yogures artesanos, de Coladilla, San Miguel, y quesos, pues tenemos una gama amplia, de estos de San Vicente, Villa Romana, Campo Oro, los de Coladilla, Pasada Baldeón, el Praizal, es decir, que potenciamos sobre todo quesos de aquí de la provincia. ¿Traéis algo de fuera? Hombre, hay quesos muy comerciales, como García Baquer y todo eso, que hay que tenerlos, pero potenciamos siempre el queso de aquí. Bueno, Ismael, ¿qué te parece si seguimos conociendo más secciones del supermercado? Muy bien, sí. Bueno, Ismael, me has traído la parte dulce del supermercado. Sí, es un punto caliente, que tenemos panadería, que hacemos cada poco para que el cliente tenga la panadería recién hecha, tenemos hojaldres de la zona, pastelería, es una sección que nos da muchas alegrías y buen sabor, diríamos, de boca. Es lo mejor dicho. Bueno, ¿cuál es el típico de aquí que se puede conseguir? Aquí el hojaldre de Nicanores y después tenemos otros hojaldres que vienen de Salices de Savero muy buenos y, en general, pastelería del Bernesga, que también es muy buena, en San León. Bueno, pues vamos a seguir conociendo más de este supermercado. ¿Pescadería pequeñita, pero a tope de productos? Sí, procuramos tener un surtido amplio y siempre muy fresquito, traído, pedido a puerto el día anterior y traído esta mañana. La verdad que también tiene una rotación buena y es una parte importante del supermercado. ¿De dónde vienen estos productos? Lo pedimos a un mayorista que está en Coruña y también tenemos algo truchado aquí de la zona, de piscinatorías y de cultivo, pero que sobre todo viene todo de Coruña. Normalmente cuando viene la gente, ¿qué es lo que busca? ¿Qué pescado más se consume? Aquí yo creo que es la trucha lo que más vendemos, el producto líder. Pero bueno, se vende mucho pescado azul, atún a horas de temporada, bonito. Y no, no, es una sección que rota muy bien. ¿Se pueden hacer encargos? Sí, sí. Sí, sí, encargos de un día para otro y de marisco y de lo que quiera el cliente. Bueno, pues yo creo que nos queda la fruta, ¿no? Sí, sí, vamos. La verdad que es un supermercado que parece pequeño, pero luego anda que no hay cosas aquí, ¿eh? Hay secciones y de todo. Es pequeño, el espacio es pequeño. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? 400, es un poco pequeño, pero bueno, intentamos aprovechar lo más posible. Tiene de todo. Bueno, ahora la parte de la frutería, ¿no? La frutería que traemos a diario de Mercaleón, intentamos traer un buen género y nada más. Rotamos los productos, sobre todo de morada ahora, se va rotando la fruta por la temporada de... Ya veo el melón, la sandía, que ahora en verano es lo que más fresquito y lo que mejor entra. Sí, empiezan ahora a venir ya las temporeras frutas de otoño, peras y manzanas, pero también ya empieza. Porque yo creo que esa fruta también está todo el año. Sí, sí, sí. ¿Peras y las manzanas? Sí, hoy en día con cámaras y cosas así se trabaja todo el año, pero... También vemos verduras. Sí, sí, frutas y verduras, sobre todo, también tienen buena rotación y se trae a diario. ¿Y los pimientos del Padrón, esos, son muy típicos? Sí, sí. Bueno, del Padrón son de Fresno, para mí, aunque ponemos Padrón porque es el nombre comercial. La gente los conoce así. No, no, pero es un pimiento muy rico. Manuel, ¿cuántos trabajan aquí en este supermercado? De invierno somos 12 en plantilla fijo, en verano llegamos a 20. Unos cuantos, o sea que aumenta bastante, notablemente. Pues sí, la facturación fuerte nuestra es julio y agosto y no, es importante. Bueno, pues muchísimas gracias Ismael. Y vamos a seguir conociendo Boñar porque yo, mira, es la primera vez que vengo y no me quiero perder nada. Me parece muy bien, que es un pueblo muy bonito y te va a gustar. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, Mari Carmen, el restaurante El Venado, pero qué bonito, qué bonita decoración, no falta detalle. Sí, la verdad es que es muy bonito. El dueño de esto se lo ha currado mucho durante todos los años desde que llevamos abiertos. 19 años, hicimos en junio. Yo empecé trabajando aquí de cocinera desde el día 1 que se abrió y estuve durante 13 años. Después mi vida cambió un poquito, lo dejé y ahora ya llevo un año y un poco más al cargo de ello porque el antiguo dueño está en plan relax. Me ha tocado a ti asumir el papel, ¿no? Sí, estamos un poco al frente ahora del negocio. Bueno, ¿qué podemos encontrar aquí? Porque aparte yo creo que de buena comida, porque es que eso es un sober con la decoración que tenéis por allí. Sí, la verdad se ha dicho es que la decoración está muy cuidada, va acorde con lo que tenemos en la zona. Es una zona de caza, es una zona de unos paisajes, como podéis ver, privilegiados. Tenemos también el Museo de la Naturaleza a un kilómetro y algo, algo que llama mucho la atención y llama a mucha gente y en ese sentido somos afortunados. Imagino que la temporada de verano se tiene que notar muchísimo más, ¿no? La afluencia de gente. Sí, el verano es el punto fuerte, aunque en invierno si hay nieve en la estación de esquí también se trabaja muy bien y bueno, tal como están las cosas es lo que hay. Te quería preguntar, porque me dices que ibas aquí desde el principio pero que tuviste un parón, pero ¿cómo has notado esa evolución? ¿has notado algún cambio? Bueno, vamos a ver. Cuando se empezó eran los años buenos, entre comillas, de la hostelería y fue un boom apoteósico, apoteósico realmente. Estos añitos están un poco más flojos, están un poco más flojos, pero bueno, es como está la situación. Yo creo que es general en todo el país y bueno, es lo que hay. Bueno, yo creo que para que la gente sepa que tiene que venir aquí, porque vamos a decir dónde está situado exactamente para que la gente se anime. Está situado en Valdehuesa, en la misma carretera, a la salida casi del pueblo, a mano izquierda y bueno, no tiene pérdida porque el pueblo es muy pequeñito y además está señalizado. Eso es lo que te decía, que para que la gente venga tiene que ver todo. O sea, tenemos que enseñarles el comedor, tenemos que enseñarles los platos y que me cuentes lo que puede comer aquí. Bueno, hay una gran variedad de platos, pero estamos centrados principalmente en la caza, que son los recursos principales de aquí y cuando queráis yo os lo enseño y lo vemos. ¿Qué te parece si empezamos con el comedor? Muy bien. Vamos, Mari Carmen, estamos en uno de los comedores. Sí, este es el comedor con el que se empezó, cuando recién abrimos. Después, debido a la afluencia de gente, como ya os he dicho, hicimos la intención de ampliar, se amplió y tenemos otro comedor arriba con más capacidad, este tiene capacidad para unas 50 personas aproximadamente y tiene su chimenea para el invierno, que es muy acogedor y muy bonito y todo decorado en piedra y madera, como veis, que me parece que está espectacular de guapo. Sí, sí, está muy bonito la decoración, la te decía al principio que no le falta detalle. Antes no había planta de arriba, o sea, eso se amplió luego. Sí, eso se amplió luego, eso era de una construcción antigua de la casa que existía aquí, que eran unas cuadras y eso, el dueño de esto lo amplió. ¿Y la gente puede, por ejemplo, decir que quiere hacer una boda, alguna comunión, no sé si aceptáis? Sí, sí, aceptamos bodas, comuniones, todo tipo de eventos, siempre y cuando tengamos la suficiente capacidad, que bueno, capacidad tenemos bastante porque el comedor de arriba tiene capacidad para unas 90 personas aproximadamente y este de abajo, como ya os he dicho, unas 50. Bueno, pues yo creo que nos tenemos que abrir el de arriba también, ¿eh? Pues cuando tú quieras. ¡Vamos! Maricarmen, a mí no me puedes hacer esto, a estas horas traerme todos estos platos. Bueno. No sé ni por dónde empezar, ¿eh? Es solamente una pequeña muestra de lo que se puede comer en el restaurante. Explícanos un poquito así de manera un poco... Sí, empezamos por el menú degustación, que es un menú degustación de caza, con el picadillo de venado, la morcilla, que es casera, las patatas con jabalí y el venado guisao. Esto sería lo que sería una ración de un menú degustación para una persona. O sea, esto, esto y esto. Y eso, sí. Te puedes venir con fuerza. Con fuerza y hambre. Y después el postre, claro, el café de puchero, que no puede faltar, que es lo típico también de aquí de la zona. Y después tenemos otra mucha variedad de platos, como podéis ver, que tenemos una ensalada que es la ensalada de la casa, que lleva una variedad de lechugas, lleva pasas, frutos secos, bolitas de queso, mozarella y membrillo, y un grujiente de jamón y luego el aliño. Bueno, ¿te ha parecido ver un poco de foie? Sí, también lleva foie. Gracias por recordármelo, porque, hija, ya me pierdo. Me ha parecido ver a mí, es que me encanta, digo, me ha parecido ver un pocito. Sí, lleva foie, lleva también foie, sí, efectivamente. Y bueno, es una ensalada que está muy rica, a la gente le gusta mucho. Y bueno, tenemos el lomo de venado, que también es de nuestra especialidad de caza, que todo el mundo que lo prueba queda alucinado con el sabor y la textura de la carne, porque es una carne que aparentemente debería ser muy fuerte y al contrario, queda muy suave y está muy tierna en boca. Luego tenemos el pulpo a la plancha, que es, digamos, un estilo al pulpo a la gallega con un poco más de modernidad, digamos, porque ahora la gente ya también quiere un poco más cosas novedosas. Y luego los canutillos de cecina, rellenos de foie, con manzana caramelizada y mermelada de tomate, que es también uno de los platos estrella de la casa, uno de los que más gusta. El bacalao de toda la vida, al estilo de como lo hacemos aquí, con su huevito cocido y su pimiento. ¿Cómo se llama el estilo aquí? Al estilo de aquí. Pues el mejor nombre imposible. A mi estilo. Yo el bacalao cuando me preguntan cómo está hecho, a mi estilo. Digo sí. Es un poco estilo ajo arriero, pero no es ajo arriero. Y luego tenemos postres, tenemos una gran variedad de postres, pero el postre estrella también es la tarta de queso, que también es casera, y un helado de ciruelas y pasas, con reducción de Pedro Ximénez, a pesar de que hay, ya te digo, muchos más postres en la carta. Pero los dos más estelares, digamos, pueden ser esos. Los platos bien contundentes, ¿eh? Sí, los platos son contundentes. Hay que venir con hambre y luego tienen un paisaje maravilloso para ir a bajar las calorías que se meten en la mesa. Te voy a decir ahora, María Carmen, que yo ahora tengo que seguir conociendo Boñar, pero yo creo que antes tengo que coger fuerzas. Bueno, como quieras. Hay que probar algo, ¿no? Prueba lo que te dé la gana, vine ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Recordamos a la gente que venga a visitarnos aquí, a Valdehuesa. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Al restaurante El Venado. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hoy hemos venido hasta Boñar con el Peulló 2008, que es perfecto para esta zona de montaña. Ya saben que si quieren saber más sobre este coche pueden acercarse hasta el concesionario Slauto, o si no, ver este vídeo. De nuevo aquí en Peulló Slauto para presentar un nuevo modelo de esta gama magnífica con la que Peulló ha ido renovando en estos últimos años su gama. Dentro de esa gama tenemos el 2008. El 2008 ha sido un coche rompedor dentro de este segmento de los suburbanos. Nos incorpora los equipamientos de un coche de alta gama, de un coche normal, con una pantalla táctil, capacitiva, con unos asientos magníficos, con unas suspensiones muy suaves y sin renunciar a todo lo necesario para salir a un camino, como es el Grip Control. El Grip Control es un sistema de tracción programada que nos permite circular con completa seguridad en arena, en tierra, en barro, en distintas superficies, adaptando la tracción del coche, el esfuerzo de las ruedas, al terreno que pisan. Es un vehículo que, como en esta unidad, que es un GT Line, puede venir con el Active City Brake, que es un freno automático para detectar a los peatones y no atropellarlos, no correr el peligro de atropellarlos. Igualmente, cuenta con unos acabados interiores en mixtos tejido cuero, con LEDs, con esa firma identitaria del coche que le hace perfectamente reconocible y con unos motores magníficos, los motores PureTech. Los motores PureTech son motores de bajo consumo y han sido motores mundiales en el año 2015 y en el año 2016 por su rendimiento excepcional, con unos consumos que recuerdan mucho a los diésel de antaño, pero actualmente incorporados a un motor de gasolina con bajísimos niveles de emisiones y, por lo tanto, muy compatible con el cuidado medioambiental. El Peugeot 2008, igual que el resto de la gama, incorpora el volante Peugeot. Peugeot ha incorporado unos volantes pequeños, muy ergonómicos, muy cómodos, muy bien revestidos de cuero, para que la maniobrabilidad del coche sea óptima. Es un volante que vuelve con una enorme facilidad y, sin embargo, cuando comprobamos en carretera su funcionamiento, no condiciona la estabilidad del coche. Realmente, lo que permite es dar una gran precisión y una gran rapidez de maniobra, sin condicionar la seguridad del conductor. Les invitamos a venir a Peugeot l'auto para probar una de nuestras unidades, para vivir la experiencia de probar este coche, este coche espléndido, que va a cubrir todas sus ambiciones y que hace a todo, al campo y a la ciudad, sin desmerecer en ninguno de sus aspectos de toda su competencia. Estamos en el barrio de San Mamés una semana más. Estamos en Parafarmacia Barrio, número 16 de la avenida de San Mamés. La nutrición infantil, súper importante. Estamos ya casi en el cambio del verano al otoño. Vamos a ver lo que nos dice Sara. Como novedad, en nuestra parafarmacia, tenemos la leche de pedialáquero baby para lactantes, la dos y la tres. También sus cereales, con ocho cereales, galleta maría, cereales de inicio y los potitos de frutas, pescado, arroz y carne. Y los ñam. Y durante todo este mes de septiembre haremos unas ofertas, comprando dos leches, se regalarán tres ñam. Con cada compra de tres potitos se regalará uno a mayores y una opción de tres por dos en ñam. Y haremos un sorteo de este sofá para los más pequeños de la casa. En Parafarmacia Barrio, avenida San Mamés 16. Maxi, embutidos en el grillón. Pero, ¿qué tienes aquí? O, ¿qué no tienes? Mejor dicho, madre mía, esto es enorme. No, hombre, esto es una empresa de las pequeñas de León. Fuimos los últimos que empezamos en esto del embutido y, bueno, pues estamos haciéndonos un hueco solo pensando en calidad. ¿Cuántos años lleváis? Pues nosotros aquí en Boñar empezamos en el 2003 para hacer nuestros propios productos. Teníamos dos carnicerías en León y queríamos hacer las cosas para venderlas en nuestras tiendas. Pienso que el mercado va ahí, que un producto de calidad tiene que ir directamente al consumidor. No puede pasar por otras manos porque entonces cuando llegue al consumidor es un mercado que se va de las manos. En serio, llegaría muy caro. Entonces, lo que intentamos es hacer un producto y directamente al consumidor. Tiendas nuestras y directamente los que no son de León que lo han probado se lo mandamos por agencia que le sale en 14 horas lo tienen allí y se evita, pues, muchos costes de un distribuidor, de otra tienda. Nosotros estamos en contacto con ganaderos y ese proceso lo podemos hacer pero todavía un poco mejor porque controlamos los cerdos, controlamos las vacas. Ahora hemos sacado una línea de vacas de puerto. Es esta zona, aquí ni se siembra ni se sulfata. Son vacas que están libres, que pastan en los picos de Europa y que es una carne que es un espectáculo. No más que, bueno, pues... Aquí en León se valora poco lo que tenemos pero, bueno, poco a poco hay que hacerse un hueco ahí. Un punto importante en León es la cecina, sobre todo. Ya, pues sí, la verdad es que la cecina está cogiendo un hueco y haciéndola bien porque la verdad es que el 80 o 90% de los artesanos lo están haciendo muy bien. Vacas muy gordas, se cuida mucho la calidad y la verdad es que es importante. Bueno, Masi, también hay que contar un poquito, ¿no?, cómo se elabora. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues prácticamente casi todos los clientes saben cómo se elabora. Aquí en León pues lo que se hace es secar con leña, aquí en la montaña. Secar con leña, yo diferencio siempre de ahumar de secar con leña. Secar con leña es que arda, que dé brasa y no pare el humo. Entonces, el producto te coge el sabor a leña quemada pero no te coge el sabor a humo amargo y ese humo que da la leña verde que eso para mí es malísimo para el producto. Entonces, nosotros el primer proceso es secar bien la leña. La leña nosotros la tenemos casi un año y pico secándose a temperatura ambiente para cuando arda aquí al lado del producto no de humo prácticamente. Bueno, Masi, yo creo que ahora lo que tienes que enseñar es la tienda que tienes allí porque también tenemos tienda. Sí, hombre. Pues yo creo que tienes que decir primero dónde la podemos encontrar, dónde tiene que venir la gente para encontrar embutidos en Negrillón. En Negrillón pues estamos aquí en Boñar donde fabricamos y dos tiendas en León que fue donde pasamos allí la niñez. Bueno, Masi, la última etapa, la venta de los productos. Vaya escaparate. Bueno, todos los productos hay que disponerles bien. Aquí nosotros tenemos carnicerías en León pero aquí solo hemos querido traer casi pues un escaparate de alto standi porque solo tenemos tenemos vaca vaca de aquí de los puertos de los picos de Europa que solo han comido hierba. Tenemos el lechazo de León y el pollo casero. Prácticamente lo hacemos con algunas parrillas ahora para el verano y también tenemos el buey. El buey nosotros estamos aquí a cuatro kilómetros de donde nace los bueyes Vallesesla que tiene el matadero aquí en Sabero y trabajamos mucho con ellos y eso, nada, tenemos el buey, tenemos la vaca y esto en carne fresca. Yo te iba a preguntar que claro, tenéis ahí ya preparado para que la gente venga y coja la bandeja directamente. No, hombre, y que pague, ¿eh? Hombre, eso es importante, es que si no paga sería preocuparse. que coja. No, es que todo lo cojo, ya lo dije. Bueno, y la gente viene y ahora en verano lo coge mucho, o sea, lo compran, se vende mucho. Trabajamos muy bien porque, bueno, pues vienen para las parrillas en los pueblos y eso, pues la verdad es que no nos podemos cajar, trabajamos bien. Bueno, sí, tenemos varias clases de cecina, hacemos la de vaca, la de vaca normal, muy gorda, que compramos en los mataderos y hemos querido sacar una línea de cecinas un poco más completa, entonces hemos hecho una cecina de buey, de buey aquí con los de Valleserla que, como te comentaba antes, estamos muy cerca del matadero, llevamos buena relación, le compramos bueyes y después hemos sacado, llevamos dos años, presentamos una cecina, aquí estamos en un enclave en Boñar que empiezan los picos de Europa, aquí son ganaderías muy extensivas, vacas que no han tocado pesebre, que solo están de hierba y se nos ha ocurrido la idea de sacar una cecina solo de vacas de hierba, le hemos denominado cecina de puerto, que aquí hacemos la cecina, los chuleteros les vendemos maceraus y después también le hemos sacado cecina de chivo, que es la de cecina de león y algo de caza, pero bueno, la base, yo creo que lo que más futuro tiene por el sitio y por todo es la cecina de puerto, porque es una cecina que se podría etiquetar por ecológica. Bueno, ¿y ahí qué me tienes preparado? Pues nada, son, a ver, yo siempre he intentado sacar dos productos nuevos al año, desde que estamos en producción, unos te funcionan más, otros te funcionan menos, intentamos hacer aquí un fuet, por si algún día no les conseguimos en Cataluña, un fuet de león. El fuet este tiene la particularidad que no lleva ningún tipo de conservante, hay certificados, que, bueno, la analítica que lo demuestra. Este solo lleva sal, pimienta negra, pimienta blanca y está bueno. Bueno, Marcia, yo tenía que preguntarte por ese huerto que hemos visto, que he visto nada más llegar. Bueno, pues esto es otra cosa, otro tema que estamos haciendo unas cebollas de orco de aquí y queremos hacer una morcilla, pues yo no voy a andar poniéndola sello de ecológica ni nada, pero que va a ser un espectáculo. Vamos a hacer una cebolla, la cebolla va a ser kilómetro cero, o sea, que según se arranque de ahí va a ir picada ese mismo día, con sangre de buey, y la vamos a hacer y en vez de usar manteca de cerdo va a ser una innovación y vamos a hacer solo aceite de oliva, aceite de oliva de primera prensada frío y vamos a ver qué sale. Bueno, recordamos a la gente que hay tiendas en León y que también puede acercarse hasta aquí, hasta boñar y encima disfrutar de estos paisajes, porque te tengo que preguntar, yo tengo que seguir conociendo el pueblo, ¿no? Me tienes que aconsejar a un sitio donde tengo que ir, es una parada obligatoria, ¿dónde tengo que ir? Puedes irme a la iglesia a regresar un poco, porque te veo un poco pilla, ¿dónde me aconsejarías que fuese a visitar? ¿Qué me dirías que fuese a ver? Aquí en boñar. Sí. Ya de venir aquí ya puedes volver para casa, o sea, ver esto ya... Ya he visto todo, ¿no? He visto aquí, el porrón, las tapas todavía no han salido porque están un poco torpes, pero bueno. Bueno, por otro lado vamos a seguir conociendo boñar. Pues hablando. Y ahora vamos a estar con el concejal de fiestas y de deporte, Pepe Villa, que nos va a contar todas las actividades que hay aquí en boñar, tanto en invierno como en verano, así que vamos a escucharle. Soy Pepe Villa, concejal de deportes y cultura del Ayuntamiento de Boñar. Os he querido traer aquí a las instalaciones del Parque Recreativo del Soto. Como podréis ver, contamos con todo tipo de deportes, como son el fútbol sala, el baloncesto, el fútbol, área infantil y una cancha de vole y playa. Este enclave, estas instalaciones deportivas son el principal motor que hay para este municipio, para esta villa en cuanto a turistas, ya que las condiciones en las que se presenta este Soto, todas esas actividades de las que pueden disfrutar todos los visitantes, pues no sabríamos cómo decir, pero probablemente sean las mejores de la provincia de León. Un programa que presentamos en este municipio es Disfrutando Boñar. Ese programa de distintas actividades como son culturales, deportivas, musicales, la verdad que es una gran variedad, comienza el 29 de junio con la festividad de San Pedro, que celebramos en esta villa, para finalizar con la Feria del Pilar el 12 de octubre. Lo que comprenden el tiempo son actividades todos los fines de semana, tanto viernes por la tarde, sábados y domingos enteros, si se acerca al municipio de Boñar tendrá entretenimiento, tendrá diversión, tendrá educación y, como dice el nombre, Disfrutando Boñar. Esto es para venir y disfrutarlo. Otoño-invierno, lugar idóneo, Boñar. ¿Por qué es Boñar el lugar idóneo para pasar esos periodos? Boñar se encuentra a 25 minutos de la estación invernal de San Isidro, a cual miles de visitantes, tanto de la provincia como de otras limítrofes, acuden a disfrutar de la nieve. Boñar, aparte de ser un lugar cercano a esa estación, es líder a nivel provincial en la gastronomía. Por lo tanto, si quieren un lugar idóneo para pasar un fin de semana, un fin de semana en familia, con todo tipo de actividades y pudiendo hacer un completo, no duden que Boñar es el lugar perfecto. Uno de los éxitos mayores que está teniendo en estos años el Soto está siendo esta pista de vole y playa. La verdad que contamos con muy pocas en la provincia y probable que el éxito sea él, pero un gran número de jóvenes de esta localidad y de otras cercanas disfrutan todas las tardes en el Soto de este deporte tan maravilloso y qué mejor que hacerlo al aire libre. También pueden ver en sus imágenes al fondo el campamento Puente Viejo. El campamento Puente Viejo en todo ese periodo estival cuenta con miles de niños todos los veranos, ya que es un campamento que tiene unas dimensiones muy, muy grandes. También todo el entorno que rodea el Soto es una zona privilegiada para hacer cualquier tipo de competición como son los cross, como es un running o como son diferentes pruebas de BTT que hacemos a lo largo del año. Pues con la imagen de fondo de Pico Cueto despido todas mis áreas y espero que tanto en el periodo de invierno como en el periodo de verano por lo menos prueben lo que es el municipio de Boñar, vengan a visitar la villa más guapa y de verdad que Boñar si vienen va a ser algo para disfrutar. Bueno, continuamos con más empresas. Una de ellas es el restaurante de Pico Cueto. Juan, oye, ¿dónde viene ese nombre? ¿Hace homenaje a algún pico que hay por aquí por la zona? El nombre ya lo tenía el restaurante de toda la vida y lo conservamos porque bueno, siempre es algo de aquí, de Boñar. Así que ya es conocido y para qué vamos a cambiarlo, ¿no? Algo que... ¿Cuánto tiempo lleváis? Nosotros abrimos el 14 de mayo de este año. Vamos aquí, nada, tres meses. Bueno, ¿y cómo estos tres meses cómo ha ido? Bueno, vamos mejorando. Están teniendo mucho éxito sobre todo el tema de comedor y nuestras pizzas que son muy caseras y como muy de León. Te iba a preguntar ¿cómo elaboráis esas pizzas? ¿Qué llevan? ¿Qué podemos encontrar? Pues son normalmente... O sea, lleva todo. Son materias nada en lata, es todo productos naturales y fresco y productos de aquí, de la tierra. Cecina, pizzas de cecina, pizza de chorizo picante, boloñesa, todo, cosas que elaboramos nosotros aquí. Desde la masa las estiramos a rodillo, cada pizza tiene su diseño, el que sale al estirarla sin... Y apostáis por comprar aquí en la zona. Sí, sí, todo. Toda la materia que usamos en el restaurante es de la zona. También tenemos ensaladas en la carta, ¿qué variedades podemos encontrar? Tenemos la de la casa, la ensalada Pico Cueto, que es una ensalada de rúcula y espinacas, nueces, tostones, tiene mucho éxito y luego la ensalada normal, la mixta, de siempre. La gente cuando viene aquí, ¿qué viene buscando? De todo, la carne roja, mucho, las pizzas, sobre todo por la noche las pizzas y el menú. El menú en mediodía, pues casi todo es menú. ¿Es menú de lunes a viernes o también festivos o fines de semana? Tenemos menú de lunes a viernes y el menú especial fin de semana, también todos los días. ¿Y el entre semana cambia normalmente de una semana a otra o siempre apostáis por lo mismo? Tenemos, siempre cambiamos algo, pero bueno, tenemos mucho a escoger, pues tenemos normalmente cuatro o cinco primeros y cuatro y cinco segundos. ¿Y cuál es el plato típico? El típico, hombre, lo quema la ensaladilla rusa, sale muchísimo y la pasta, cuando hay niños siempre la pasta, ahí está. Bueno, tenéis un comedor, ¿no? ¿Cuánta capacidad tiene? El comedor tiene una capacidad para 37, 40 personas, que bueno, y luego también damos, si se llena el comedor, pues damos comidas aquí en la zona de la cafetería. Bueno, en verdad no se tiene que notar, ¿no? Que hay más afluencia. En los días de fiesta se notó, estábamos a tope, mucha gente tuvo que marchar sin probar nuestras pizzas, porque es más, se nos agotaban, porque como las masas las hacemos nosotros, tienen una capacidad, si hacemos 25, 30 al día, hay muchos días que nos quedamos sin ellas. La gente que se ha ido, tiene que volver otra vez, entonces, ¿eh? Vamos a recordar dónde tienen que venir, la dirección exacta. Calle Luis Guardo, número 6, bajo, Boñar. ¿Y también pueden organizar aquí eventos? Sí, para la capacidad, o sea, hasta 40 personas o demás hemos tenido eventos, más de esa capacidad, porque no tenemos, claro. Bueno, Juan, ¿tú eres de aquí de Boñar? No, yo soy de León, pero siempre he tenido negocios y cosas por la zona, desde la estación de esquí en San Isidro, tenemos otro restaurante, aquí en Boñar tenemos otro que este año, bueno, no lo hemos abierto, pero hemos tenido las canteronas y... Vamos, que tienes nada más que proyectos por ahí, Bueno, se intenta hacer cosas, luego unos salen mejor y otros salen peor. Bueno, Juan, voy a seguir recorriendo Boñar y conociendo cosas, ¿dónde me aconsejas ir? Que no puedo faltar a ese sitio, para ver. ¿Para ver? Sí. Hombre, subir a Pico Cueto. ¿El único sitio? No, hombre, más, cualquiera, el Soto, el Negrillón, la Plaza, Boñar tiene muchos sitios, el Pantano, el Museo, pues nada, vamos a seguir recorriendo Boñar. Muchísimas gracias, Juan, ha sido un placer. Roberto, ¿dónde me has traído? Aquí, a la Plaza del Negrillón, al centro del pueblo. Hay falta algo, ¿qué había ahí? Ahí, pues había un Negrillón, como bien recuerda a todas las canciones que hacen mención a este pueblo. Un Negrillón que, con el paso de los tiempos, pues se cayó, se cayó, y debido a una enfermedad que le entraron a todos los Olmos, recordad que el Negrillón es una variedad de los Olmos, que se llama, la enfermedad se llama la grafosis, le afectó, le intentamos, le intentamos, o le intentaron en su día de salvar por todos los medios, descubrieron sus raíces, le metieron medicación con una sabía nueva y demás, pero no se pudo conservar y al final, debido a su gran dimensión y demás, se ha caído el 5 de enero del año pasado. Bueno, Roberto, ¿cuántos años llevaba aquí? O sea, ese era yo creo que el primero que llegó al pueblo, ¿eh? Sí, era, se calcula con un mínimo de 600 años. Bueno, en la plaza también podemos ver su fuente, ¿no? Y un parque para niños. Un parque para niños y algo muy especial que es la fuente, en la plaza, que no debemos de pasar por alto, que es la famosa estatua del trato de los ganaderos. El trato que hacían los ganaderos antes para comprar los animales y recordar de que esas palabras sí que iban a misa. Bueno, también tenéis una parte de Astorga, ¿no? Un maragato ahí encima de la iglesia, que la gente cuando venga puede también verlo, que se den cuenta de ello. Y aquí cuando viene la gente, ¿dónde puede hospedarse, ¿no? ¿A dónde puede ir? Hombre, pues hay varios, hay dos hostales, hay varias casas rurales y tenemos sobre todo en la época estival del año, que es el verano, una zona que es el Campi Municipal. El Campi Municipal en el cual está muy enclavado entre el río Porma y una presa, con lo cual está muy fresquito, está la gente muy a gusto, con parcelas con luz, parcelas sin luz, de acampada libre, con su cafetería para ir a pasarse a tomar su cafetín o lo que ellos buenamente desean, cafetería, restaurante. Bueno, Roberto, me imagino que en invierno también habrá actividades, ¿qué actividades podemos encontrar aquí en Boñar? Hombre, en Boñar principalmente las actividades que puedes encontrar son sobre todo senderismo, senderismo que nos visita muchísima gente y cada año más es lo que más vienen a visitar y es lo que más nos demandan. También un factor importante aquí no son los niños, ¿los niños de qué pueden disfrutar en Boñar? Aquí, pues ahora mismo con los niños tenemos varias zonas, una de ellas está aquí enclavada dentro de la Plaza del Pueblo que creo que está muy bien, donde ellos pueden venir a pasar sus ratos en los juegos infantiles, en el tobogán, en los columpios, en diversos aparatos que tienen para su diversión. ¿Es la única zona así habilitada? No, tenemos también dentro del pulmón de Boñar, como antes os decía que es el parque municipal El Soto, otra zona especial para ellos donde tienen tirolinas, donde tienen un arenero para que la gente, para que los niños puedan disfrutar y sobre todo disfrutar de esas instalaciones deportivas que tenemos ahí. Recordar que en Boñar estamos muy involucrados con la juventud, tenemos un pabellón en el cual están instauradas las escuelas deportivas con el suelo preparado para hacer competiciones también y deciros también que tenemos el espacio multifuncional de Isidro Martínez que es una zona en la cual los niños en los días que están de mucha lluvia y frío y demás pues pueden pasarse ahí un rato haciendo deporte, ejercicio y todo lo que quieran. Por ese poquito fueron las fiestas aquí encima también en Boñar que habéis tenido unas semanas. Siete días creo que han sido siete días de fiesta y también otro día importante aquí es el día del Pilar. Sí, las fiestas patrones de Boñar son San Roque en el cual ha habido un montón de gente con todos los días cargados de actividades tanto para mayores como para pequeños y por las noches todos los días música para que la gente se divierta también por la noche y tome unas copillas por el pueblo que eso es también uno de los fines que Boñar pretende. Las peñas que son tan importantes también aquí en este pueblo. Las peñas cada año hay más hay más gente que se va involucrando recordar Boñar no tenía no se caracterizaba por peñas y ahora mismo hay unas cuantas ya. También decimos ese día 12 de octubre el día del Pilar El día del Pilar es la feria más importante del año es el día que más gente concentra Boñar antes era una feria de ganado hoy por desgracia por la ganadería está sufriendo los problemas que está sufriendo y se está convirtiendo en una en una feria de puestos o en un mercado muy grande de puestos es decir que ocupan todas las calles del centro del pueblo están llenas de puestos de distintos Vamos a invitar a la gente que venga ese día 12 de julio el 12 de octubre al Pilar aquí a Boñar que va a poder disfrutar de un mercado y de un montón de cosas Es un mercado ya más que tradicional y recordarles e invitarles a que vengan a pasar ese día por aquí y el día anterior a disfrutar de la música que vamos a tener Bueno pues muchísimas gracias solo nos queda invitar a la gente a que venga a Boñar a que venga a conocer este pueblo que tiene un montón de cosas por ver y nosotros nos tenemos que despedir hasta la semana que viene ya saben que venimos con otro municipio de León y espero que les haya gustado el programa de hoy les deseo una feliz noche ¡Gracias! 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 Gracias!